Quería plantear algunas ideas respecto del sentido de este esfuerzo, del sentido de esta escuela, al calor de las preocupaciones que tiene, que vamos madurando en la Fundación y que están directamente vinculadas con el papel que pueden jugar. Y digo pueden, subrayo pueden, porque es un desafío abierto, no es asegurado, el papel que pueden jugar en este momento histórico importante los movimientos estudiantiles en especial y en general los movimientos sociales. Sobre todo la posibilidad de inaugurar, abrir un nuevo ciclo histórico desde que se iniciara la transición, los años 89-90, en Chile. En ese sentido son muchas las cosas que están en redefinición, en juego en este momento, en el proceso político y social chileno, con mucha más fuerza desde el año 2011 hasta ahora y en ese sentido nos parece que han asumido una gran responsabilidad histórica los movimientos estudiantiles y los movimientos sociales en general. A eso hemos tratado de contribuir con este temario que nos reúne hoy. Bueno, desde esa perspectiva, ¿cómo hemos pensado a la escuela? Fundamentalmente como una entrega de herramientas de análisis, elementos que a nosotros nos parece que están relativamente ausentes o que son los más deficitarios, digamos, en el fortalecimiento de los movimientos sociales, en este caso, otras son sus fortalezas, como todo animal histórico tiene fortalezas y debilidades y ahí es donde nos parece que más importante que vengan unos u otros, sirios y troyanos, a explicar su versión de la situación política actual, nos podamos centrar más bien en entregar elementos para que los propios movimientos puedan hacer, puedan desarrollar, puedan completar sus necesarios análisis ante desafíos que nos parece que no son menores y que la suerte de estos procesos no está asegurada de ningún modo. A eso me quiero referir. En ese sentido son fundamentalmente herramientas de análisis político, pero fundamentalmente a partir de la siguiente línea, si ustedes quieren, en ciencias sociales se dice epistemológicamente, digamos, pensando, que es lo siguiente, digamos, es entender el presente como una construcción histórica. O sea, ¿cómo se ha producido históricamente el presente? Si algo se ha sembrado en la transición es desmemoria. Y es por lo tanto esa idea tramposa de que todas las cosas explotan de repente nomás. Y esta es una larga construcción, una larga construcción en la cual hubieron movimientos sociales anteriores, exitosos y frustrados. Y también en función de esos procesos se fue construyendo un orden más incluyente o más excluyente. De ese modo se fueron incubando también malestares que empiezan a reventar en el último tiempo y que no solamente corresponden a la generación de ustedes, sino que también corresponden a generaciones anteriores. Pero que de alguna manera quien los ha terminado representando en el proceso nacional, político y social, es el movimiento estudiantil. Todo ese déficit de representación que en el fondo acusa a la política, toda esa política que le dio la espalda a esos malestares en la sociedad chilena que son muy diversos, los terminó recibiendo, fueron depositados en el movimiento estudiantil. Aparece como la mejor expresión de todos esos déficits de representación de la política, de una política que no representa esas cuestiones, que se negó a representar esas cuestiones, que le dio la espalda a esas cuestiones. Esa es la idea de una política ensimismada que habla de sus propios asuntos, que vive toda la vida en sus propios arreglos, en ese sentido la política autista, en fin, que es una cosa de la cual se quejan no solo los movimientos estudiantiles y los movimientos sociales, sino capas mucho más profundas en la sociedad. Eso termina estando, de alguna manera, depositado, entonces como expectativa de muchos sectores, en la suerte que puedan correr estos movimientos, como apuesta en la capacidad que tengan de resolver ese problema. Ese es un tema complejo. No estoy hablando de algo que me guste o no me guste, si me gustaría que fuera así o fuera así, sino que se ha tendido a constituir así. Y ese es un arrastre más largo. ¿De dónde viene todo este proceso? Ahí ha estado la idea de invitar a un grupo de destacados académicos, intelectuales, con distintas vinculaciones políticas, con muy diversos anclajes políticos, pero que nos parece que garantizan una condición de calidad bastante alta que han encabezado procesos de elaboración en estos términos y que puedan entregar estas herramientas a ustedes. Antes de partir por los procesos inmediatamente anteriores, como los 80 o quizá los 90, yo quería ir un poco atrás, digamos, mucho más atrás en realidad. Ninguno de ustedes, ni yo, ni nadie pensamos nacer en ese momento, que es de donde viene Eugenio González y un poco por qué el nombre, digamos, de esta escuela. Eugenio González viene de, si ustedes quieren, de las primeras grandes rebeliones estudiantiles que refundan este país, viene de lo que se llamaron en el siglo pasado los locos años 20, de los años 20 del siglo pasado, y donde se constituye toda una generación nueva que encabeza los modos culturales, los modos políticos, los modos en general de la conciencia social en este país y que refundan al Chile que venía y que todavía latía un poco del siglo XIX, digamos. El siglo XIX se termina de acabar en Chile recién en los años 20. Y ahí surge toda una generación de nuevos líderes que se va proyectando hacia adelante. Uno de los hijos que viene de ese proceso que fue presidente de la FESH, que fue rector de la Universidad de Chile, que fue un dirigente destacado del Partido Socialista de Chile y del cual el Partido Socialista de Chile hoy no se quiere ni acordar. Los Andrade y Escalona no se quieren ni acordar de Eugenio González y fue senador del Partido Socialista de Chile, no estamos hablando de alguien que, bueno, fue rector de la Universidad de Chile, etcétera, tuvo cargos en la República Socialista de Marmaduke de Grobe, etcétera. Un cuadro histórico del Partido Socialista de Chile hoy aparece borrado en estos círculos de la desmemoria de alguna manera y nos parecía interesante sugerírselo al movimiento estudiantil, pero más que nada no sólo al personaje sino a la alusión del papel que juegan ciertas generaciones. él viene de las filas anarquistas que después se integran a un muy complejo y heterogéneo como era en ese tiempo hoy es más estalinista para ahí Partido Socialista que está controlado por clientelas, etcétera. En ese rato tenía una variación mucho más amplia y está vinculado a toda esa generación literaria como Pablo de Roca, Manuel Rojas, etcétera. Algunos de esos quizás ustedes los conocen, digamos, y a todos esos movimientos que eran profundamente culturales, además, a parte contestatarios, a la fundación de Ateneo, de universidades populares, etcétera, que estaba muy vinculada a la acción directa anarquista de ese tiempo. Y es el que incluye además, siendo anarquista, fíjense, siendo libertario, incluye la idea del marxismo en el programa del Partido Socialista. Esa cláusula que incluye Eugenio González, creo que, si no me equivoco ahora, ahí me podrán pillar después hacia los años 40, después la saca, Gasmuri, en los años 90, alguien que ni siquiera viene de la tradición socialista, sino que viene del Mapo, expresando los giros que vienen después para deshacer una tradición, digamos. Y él sin ser, digamos, el más marxista del Partido Socialista de Chile, digamos, pero le parecía importante esa amplitud dentro de ese partido. Un hombre constructor de la universidad pública y constructor de movimientos estudiantiles también. ¿Cómo llegaba un tipo así a ser rector de la Universidad de Chile en esos tiempos? Por procesos sociales pujantes. Y quizás también son los temas abiertos ahora. Ahora bien, esa idea nos remite a la posibilidad de que se puedan jugar, la historia nunca se repite calcadamente, pero que se puedan jugar roles similares desde los movimientos sociales, desde los movimientos en particular, en este caso, estudiantil, universitario, en términos de la refundación, de la refundación de los horizontes de la política, de sus límites de exclusión en función del país, digamos, del país que queremos y de abrir la discusión. Una discusión que ha estado absolutamente secuestrada de alguna manera en esta especie de neoligarquización que se instala a partir de la transición entre Montesco y Capuleto y que no le abre participación, entonces, de alguna manera, al resto de las expresiones sociales. En ese sentido, entonces, ante un escenario en el cual lo que nos parece es que los movimientos sociales, lo que han venido expresando en el último ciclo, sobre todo a partir del 2011, 2012, primero ya lo habían anunciado en el 2006 y el 2001, si ustedes quieren, es el tema del agotamiento, entonces, de los moldes, de exclusión, de los moldes de exclusión que instaló la transición en Chile. Esos moldes que de alguna manera funcionaron como diques de exclusión con mucha efectividad, que eran capaces de repeler antes con mucha efectividad a los movimientos de los años 90, por ejemplo, y a los de los primeros 2000, ya fueron perdiendo efectividad y los movimientos fueron capaces de irlos saltando crecientemente, esos moldes de exclusión. Y fueron entonces ensanchando los horizontes de lo que es legítimo discutir e imaginar en la sociedad, porque lo que van conquistando estos movimientos, ustedes, son grados de libertad para las posibilidades de la imaginación. En ese sentido, entonces, es lícito poder repensar esto y lo otro, eso antes estaba vedado de planteárselo en la sociedad, y estaba vedado con mucha efectividad, el poder tenía mucha efectividad para plantearlo, porque entonces tú podías aparecer como un peligro, por ejemplo, que se usó mucho como chantaje de regresión autoritaria. Entonces, si planteas eso, vas a desestabilizar la transición. Así que, por lo tanto, llévate tus planteamientos de nuevo para la casa. Esto es una generación que ya no piensa así, pero no solo eso, sino que al plantarlo en las calles, terminó abriendo diques para que otro montón de gente también se expresara de formas más pasivas o más activas, digamos. pero eso ha abierto un gran desafío, un gran desafío en este rato que va detrás de la puja de estas fuerzas sociales. Y para eso, como les decía al principio, es que hay que nutrirse de elementos, cada uno de los colectivos, de los distintos esfuerzos que están aquí representados, creo que tienen el deber de nutrir, de profundizar su reflexión al respecto con estas herramientas u otras que también puedan encontrar en otras partes para poder asegurar, afianzar la posibilidad de que estas líneas de cambio se constituyan. En ese sentido, creo que no está de más entrar en el juego de las advertencias. No hay que subvalorar al pasado. No hay que subvalorar su capacidad de funeraria, de cortarle las alas a todos los sueños nuevos y de enterrarlos de nuevo, de hacerlos nacer dentro de funeraria. Es decir, a eso es a lo que nos hemos referido mucho en Nodo 21 con la posibilidad de una refundación espuria de la política, que sea una falsa refundación en la cual, en el fondo, se vuelven a poner trajes más allornados los mismos de siempre y con sus mismas políticas. Y ante eso, creo que la única garantía que hay es la fuerza que puedan tener los movimientos. En particular, nos parece que el año 2013 va a ser difícil para los movimientos sociales y va a tener una dificultad extra que no estuvo en el 2011 ni estuvo en el 2012 y que creo que ya la van a empezar a sentir las dirigencias estudiantiles incluso, porque es un año electoral y representar el déficit de representación en medio de un año electoral tiene una complejidad distinta a la que se planteó el año 2011 y el 2012 porque es el año del show de la política de la política excluyente y no es que estemos en contra de la política lo que estamos en desacuerdo con esos términos de la política la política no se puede estar en contra de la política porque es la esfera decisional en sí, per se ustedes hacen política entre sus propios colectivos el momento que enfrentan un problema de toma de decisiones digamos y cómo se resuelven esas cosas el problema es que la política que se ha instalado se ha instalado con unos diseños que son excluyentes de temas de contenidos de sectores sociales que no se pueden representar en esa política cómo ensanchar ese tema y cómo impedir en el sentido entonces una refundación espuria es de toda una complejidad ante el 2013 distinta a la cual se enfrentaron los estudiantes los movimientos estudiantiles los años anteriores porque incluso una elección municipal está mucho más centrada que es la que hubo ahora en temas más locales aunque algunas tuvieron cierta connotación más trascendente pero impera la noción de localidad digamos sobre todo en la opinión pública pero pero en una elección o sea en una política que se desata detrás de una elección presidencial y parlamentaria los códigos empiezan a ser otros los códigos empiezan a ser otros para no ir más lejos no sé si se fijaron en la semana pasada porque estaba en el país de la ciencia ficción Andrés Velasco quiere reformas laborales ¿no? y eso ya una tumbadora de pelo a la sociedad chilena pero brutal o sea los mismos que la impidieron mañana va a salir Piñera marchando en contra de la plusvalía perfecto o sea todo se puede entonces ¿me entiendes? bueno va a haber cómo vamos a resolver estas cosas ¿me entiendes? y desde las posiciones que se han conquistado que ahora va a haber que rubricarlas defenderlas de esta avalancha me refiero de esta avalancha de confusiones de shows que me imagino que ustedes ya conocen en ese sentido entonces los mecanismos de control social a veces se debilitan pero también se recuperan los términos de dominio se debilitan se han debilitado ustedes son la máxima expresión de eso pero se recuperan y eso implica de alguna manera volver a desarmar entonces toda esta expresión de malestar y sobre todo supuja por los límites de imaginación por extender los límites de la imaginación posible yo te voy a decir lo que tú tienes que imaginar pero lo que quiero es defender tu derecho a la imaginación y eso nos cerró la transición que fue un de aquí para allá tienen que enterrar sus sueños eso es lo que se ha empezado a poner en cuestión sobre todo desde mediados de la década pasada y ya con más fuerza en el nacimiento de esta década la posibilidad de que esto sea algo parecido entonces a esos años 20 que refundaron Chile y que terminaron con el siglo XIX en aquella vez a manos de gente como Eugenio González y otros que empezaron a proyectarse de ahí en adelante es la posibilidad que está instalada hoy es un curso que puede tomar una década pero también es un curso que lo pueden clausurar naciendo a eso iba con la idea o el peligro de que esto sea un parto en una funeraria ¿me entienden? y eso está a mano de nuestras propias fuerzas de nuestras propias capacidades de reflexión de la profundidad que seamos capaces de otorgarle de la imaginación que seamos capaces de otorgarle a las propuestas y a las luchas que vayamos construyendo detrás de esas propuestas creo en ese sentido que la proyección hacia la política entonces de todos estos esfuerzos sociales no es un problema resuelto y me interesa eso rubricarlo mucho en este rato se han ensayado desde el mundo que había estado excluido de los términos de la transición muchas fórmulas pero hasta ahora ninguna ha dado muestras de garantizar la inclusión de estos temas en la política por lo tanto me parece que todavía sigue siendo un desafío abierto para estos procesos el cómo proyectar hacia la política no sólo dos o tres rostros sino en el fondo temas que aseguren que la transformación de la política es sustantiva y no es espuria en ese sentido entonces nos parece que la contribución que podemos hacer a este proceso es entregando herramientas es tratando de fortalecer desde esta perspectiva de momento es lo que podemos hacer digamos y en esto vinieron trabajando muchos compañeros hace meses para poder montar este esfuerzo y para poder coordinar a toda esa gente elementos que permitan profundizar fortalecer sobre todo ante un año tan complejo como el que viene las capacidades la puja la fuerza la puntería de los movimientos sociales es en ese sentido entonces que les damos la bienvenida a esta escuela gracias